Y que la voy a querer siempre, pero no dije que iba a estar enamorado de ella siempre. Entonces posiblemente lo dije mal, por los nervios, ¿viste cómo me pongo bruto cuando me toca hablar de mis sentimientos? Entonces como que eso, simplemente era eso, expresarle que me llevo bonitos recuerdos de Turquía, que mi mejor experiencia y absolutamente todo lo que he vivido en Turquía, lo más bonito ha sido con ella, sin importar nada, sin importar si discutíamos, si eran buenos, malos momentos, nada. Simplemente fue lo más bonito y es lo más bonito. Lo mejor que me llevó el poder del amor. Todos los demás me la pelan. Qué bonito, hablando de momentos bonitos. Edgar, ¿qué tal de tu fruta, mi fruta favorita? Prohibida, cambió esa otra que yo conozco de un colombiano. Yo me aprendí la canción y tú no te lo apoyas, te lo aprendí. Yo, dame la guitarra para que tú veas. No, yo le dije a Miguel, mira, no me ha escrito una canción a mí, le escribiste a Remiel, le escribiste a Ceba, escribí una canción y él desde ayer empezó a componer, hoy terminamos y dijimos pues mira, vamos a pedirle al poder del amor a ver si nos envían cinco minutos, nos enviaron muchísimo más tiempo. Así que se lo agradezco, un millón de verdad. La cantamos, se vio que. ¿Qué pusiste tú ahí en esa canción? Ya le están pagando, te están pagando, la vivencia, la vivencia, la vivencia. O sea, lo único que me inspira, dime cosas que han pasado y esto y yo. Ha pasado esto, ha pasado lo otro y es esto y es lo otro. Y él fue acomodando porque yo no sé componen. Y yo de Puerto Rico, todos cantan ayer, hermano. Sí, pero obvio, son súper talentos. Después te pasamos la factura. Dale, gracias. Y al cantarla y yo hacer la mímica, pues. ¿Ya tienes coreografía? No, pero fue una mímica. Tienes que hacer coreografía, por lo menos para pregala o gala, presentar la coreografía. Renier, por favor, gracias. Es que esta vez no, ni siquiera escuché la canción. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, para la gala, te prometemos que Renier, con sus clases de baile y todo esto, va a entrenar a Edgar para que tenga una coreografía y la va a hacer con él. Con props, chapinas y todo. Alejandro también. Y tienes que hacerlo con el cuerpo de baile de apoyo también. Alejandro y todos tienen un uniforme. Ahora Fred subió al cuerpo de baile. Claro. ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? David Vizpana. Si fuera el señor Andomar. David iba al abandono. Ay. Continuemos aquí, por favor. Pues al cantar se le vio la emoción. Se le vio la emoción. Quería llorar, lloró, lloró, lloró. Oye, ¿por qué ha creído? Hachón Verlaya. Hachón Verlaya. Continua. Se le vio con los sentimientos, le gustó muchísimo, se lo lleva en el corazón. Guardó la, guardó la canción y todo va bien en ese momento. Hubo beso y todo, Vane, hubo beso. Creo que como líderes. Gracias. mundial. F Gesicht. Americanııu empty. El O T Guay. ¿ S